ah ok ya debería estar de vuelta debo estar de vuelta ya estoy de vuelta a mi test, no estoy de mal ok ok ya aquí estamos de vuelta ah no tengo esa mala suerte que no me salen ok ok yo tu vamos a usar el es la que voy a comprar de Gideon Force vamos a usar los Items por supuesto vamos a ver si le hago un espirroneo oh si porque me faltan cosas ok entonces usamos esto y pueden amasar acá algo ahí oh let's go let's go parte de este superbarro va a ir directamente para youtube rapidito no, move move your ass move your asses no no estúpido juego porque me haces esto ok here we go vamos a destruir a todo el mundo ya no entonces no me tiene que dar para más o menos acabar con all of them a ver más o menos más o menos no 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 tengo ninguno de los de ninguno no tengo ninguno de los supports ya ellos tienen ya para mí ellos tienen que estar en un banner aparte si les soy sincero un banner aparte ya no hace falta muchas actividades son banner de typing ordo si llegas a la otra cuenta y hace la otra cuenta sería fenomenal ah i got this in the back man ah me lo quicaron un equipo diado ah no es un super attack overcoming flash crash nice here we go 3.2 ellos son los más que les saque más provecho me salieron múltiples copias aparte de eso también estoy esperando por el oh my god por el el leto de cascom que es hoy se supone que iba a ver la película hoy pero pues qué más voy a hacer no puedo hacer más nada eso yo no sé cuánto me tarde aquí tiene el record de esto no creo no creo no creo que tenga un record sobre este 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 pero todos van a dar de la madre de la madre yo for ah psycho y reiza y eso eso es un super bueno e mega bueno mega mega buena con la madre y la virgen, esos muchos orbs hay un montón de orbs ahí yo no creo que lo maten mira la... mira la pau 14 millones no 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 14 millones y ne hizo multiple ataques no man que paso wey que paso no me falle ya para allá aah Puedo haberlo más rápido No es bueno No es bueno Es poderoso Son poderoso Milkycanon Milkyan Lo puedo haber hecho en menos tiempo Yeah Pero pues Voy a formar un par de cosas Para el stage Cojo cada cosa Y lo voy separando para YouTube Sigue 47